Gente poderosa como este gobernador que parece ser que están en unas instalaciones muy similares a un cuarto de un motel Nuevas habitaciones en la planta alta en donde al finalizar la grabación se enfocan en la habitación 174 ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos El día de hoy me gustaría presentarles información muy puntual sobre Samuel García que lo acredita como clientazo del motel Nueva Castilla y que tiene una relación muy importante con este grupo de empresarios que tienen estas cadenas donde en Nuevo León se hacen negocios con las muchachitas y muchachitas también que hoy ya no tienen vida como la joven Escobar Primero me gustaría leerles esta columna que es la fuente de mi información pero más adelante quiero mostrarles videos de Samuel García conviviendo con estas personas en sus tiempos donde le importaba menos lo que opinara la gente hoy se cuida más de no ser visto en este tipo de lugares hoy se cuida más de no ser visto borrachote pero Samuel García es bien sabido que es como dicen un acalderonizado que es un joven que le daba rienda suelta a sus antojos entre ellos pues antojos como las jovencitas dice el fiscal de Nuevo León fingió el operativo de búsqueda de la joven Escobar esto que les estoy diciendo ya les da una idea de por qué no se buscó a los responsables esto ya da una idea de por qué porque son amigos del gobernador porque son amigos del fiscal porque son familia del exfiscal que por cierto acaba de renunciar supuestamente por una enfermedad pero esto que les voy a decir podría ser lo que está detrás de esta renuncia del fiscal porque se dio a conocer que el operativo de búsqueda fue una farsa fue simulado esto lo escribió por supuesto Juan Antonio Cruz Bautista dice la joven Escobar fue privada de su libertad por ocho días ustedes ya saben esa información los responsables escaparon y dice también que dice aquí este es el principal argumento por el que habría de formalizarse la renuncia del fiscal por omisión de funciones aunque pidió la oportunidad de entregar a la opinión pública a los responsables materiales de este delito además el fiscal de Nuevo León Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez está con un pie en la calle y una investigación formal en su contra por las omisiones en el caso y así ha seguido desde que ordenó la siembra de la joven en el motel reveló uno de los peritos en los que participó las cuatro dirigencias que se realizaron en ese lugar en donde finalmente encontraron después de 14 días a la joven sin vida pero relata la información dice más aún el personal especializado en personas desaparecidas Rodolfo Salinas y el fiscal antisecuestros a quienes el fiscal de Guerrero Gutiérrez exigió su renuncia por las filtraciones de la investigación ellos dos revelaron que les ordenó cuadrar los resultados de los peritajes por eso los informes que presentamos nosotros aquí analizados por una tiktoker pues no coinciden no coincide la forma en la que cayó no coincidía la forma eso nosotros lo dijimos antes de que saliera el tercer peritaje además pues dijeron que la joven salió peleando de la quinta diamante donde expresó su temor por algunos miembros de esa fiesta y fue entregada por sus amigas Anaís Araí al taxista Juan David Cuellar que pues prácticamente la dejó en la puerta de donde la desaparecieron la hipótesis del fiscal se ordenó con dolo para desviar la investigación de lo que verdaderamente sucedió con la joven sin que se mencionara al gobernador de ahí que ordenaron peritaje con los resultados alterados como que cayó por accidente en la cisterna y que perdió la vida luego de quedar inconsciente mientras sus pertenencias y zapatos aparecieron en otro espacio del reservorio Mario Escobar, padre de la joven publicó los resultados de los últimos análisis asimismo se dijo que Samuel García está muy pendiente del caso bueno ya ustedes saben lo que verdaderamente sucedió saben que Samuel García es un borrachote y saben que Samuel García tuvo nexos muy claros como por ejemplo esta relación que tiene con Fazi que a su vez el yerno de Fazi fue el quien organizó la fiesta en la Quinta Diamante el propio Mario Escobar ha señalado que pues se está analizando a los asistentes de esta fiesta que no hay no hay nadie descartado ahora la información está clara para ustedes está al alcance lo que me gustaría decir y ya lo hemos dicho en otros videos porque la gente nos pregunta ¿qué le buscan más a este caso? ya está resuelto la joven fue privada de su libertad y después la privaron de su vida la sembraron ahí ¿qué más quieren decir de este caso? ya no hay más que decir señoras y señores yo les aseguro hay mucho más que decir porque el origen de este delito sigue en libertad es una red de de gente que está utilizando a jóvenes como la joven Escobar para sacar dinero y para promocionarlas en este tipo de lugares con personas nacionales y extranjeros y esto lo hemos exhibido nosotros así gente poderosa como este gobernador que parece ser que están en unas instalaciones muy similares a un cuarto de un motel vamos a escuchar asupo asupo pequeto de oro y tu frente pinche mi frente a rodillas puerco 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 pero si ustedes se fijan los amigos los amigos de Samuel García son gente que ha sido vista en otros videos que son ha sido clientazos de moteles y el mismo video parece ser grabado en una habitación de estas con espejo y todo ahora esto también parece no puedo asegurar que sea un motel pero parece un elevador vean ustedes otra vez Samuel García en estado etílico en estado acalderonizado pues me queda claro que dentro de la dentro de la fiesta dentro de la peda como dicen algunos pues pudo haber participado en encuentros con jovencitas vamos a ver se le ve muy cerca a esta a esta jovencita repito parece que están en un ascensor muy similar muy similar a los que se usan en los diversos hoteles hay que recordar pues que la la gente con un poco más de poder adquisitivo en vez de motel pues ya paga un hotel o cualquier otro tipo de estancia y finalmente vamos a mostrar parte de el interior del motel loba castillo este video se hizo con fines de promocionar las nuevas instalaciones como es parte como lo es la habitación 174 que era una de las más nuevas vamos a ver sin embargo el video publicitario es para dar a conocer que hay nuevas habitaciones en la planta alta en donde al finalizar la grabación se enfocan en la habitación 174 el audio de este video ya no lo puedo reproducir porque como ustedes saben es una canción de Ramor Ayala donde hablan de para poder llegar a ti y ponen la habitación 174 donde dicen que pues probablemente ahí estuvo ahí estuvo la joven sin embargo pues esto son especulaciones no podemos dar nada por cierto lo que sí podemos decir pues es que las investigaciones han sido obstaculizadas por gente de la fiscalía que desde antes pues estaba acabando con los drones desapareciendo periodistas y hoy se ha dado a conocer que gente que tuvo que ver con esto pues empiezan a accidentarse se empiezan a quitar la vida estoy hablando de por ejemplo el guardaespaldas de Mariana Rodríguez estoy hablando de periodistas estoy hablando de la una de las jóvenes que ofreció su ayuda a la joven Escobar que también fue desaparecida que trabajaba en la fiscalía y resulta que pues la desaparecieron y le quitaron y le quitaron la vida en fin señoras y señores que piensan ustedes al respecto de esta red que opera el Nuevo León para dar este tipo de entretenimiento a turistas a gente con dinero en este tipo de instalaciones como las del Motel Nueva Castilla entre otras repito estos encuentros se organizan en redes sociales se organizan en grupos de Whatsapp se organizan en grupos de Telegram muchas de las jóvenes no tienen la mayoría de edad y se pues preparan las ponen ahí en ese tipo de lugares moteles hoteles esta nueva plataforma Airbnb son utilizadas también para organizar todo tipo de encuentros como los que ya hemos visto y también pues borrachitos como Samuel García son así dos clientes de ese tipo de contenido amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y por a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!